Muy bien, seguimos en desayunos informales. Ya está con nosotros el diputado, en realidad senador en funciones en este momento, Eduardo Luz. Porque nueve diputados cabildantes firmaron un proyecto de ley que ingresó al Parlamento para derogar la ley de 2011 que derogó la ley de caducidad. Entonces se pretende restablecer la ley de caducidad, recordemos la ley del año 86. Así que Abildo Abierto insiste entonces con su propuesta de reinstalar una amnistía para los militares por los crímenes cometidos durante la dictadura. Sin embargo, la propuesta no contó con el consenso dentro del partido, por lo menos no el total, ya que el diputado Eduardo Luz, abogado constitucionalista, ustedes lo tienen claro, no firmó el proyecto y mostró algunos reparos. Vamos a estar conversando sobre eso y por eso lo recibimos esta mañana en desayunos informales. Bienvenido Luz, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Empecemos graficando cuál es su postura. ¿Por qué no acompañó a sus compañeros de bancada en este proyecto? Bueno, ayer el propio diputado Testa, que es el autor, explicó un poquito el proceso por el cual él presentó ese proyecto. Lo presentó con algunas firmas, luego había diputados que no estaban en el Montevideo, entonces le manifestaron su deseo de firmarlo. Decía que hay un trámite, yo diría, administrativo. Cuando ese trámite administrativo se realizó, digamos, yo ya estaba en calidad de suplente en el Senado, o sea que no podía firmar el proyecto, sin perjuicio de lo cual el tema este tan reiterado, este, como decía Menotti, y dale con Pernía, la gente grande se va a acordar, no es una solución de leyes. Acá lo que pasó fue, cuando los partidos políticos pactaron con los militares la salida de la dictadura, pactaron una amnistía con los militares, aunque no lo quieren reconocer. Yo espero que el doctor Sanguinetti, que es el último que queda de ese pacto, lo diga, en agosto del 84. El propio general Seregni se lo dijo al periodista Nebel Alagujo, cuando Nebel Alagujo le preguntó, en este canal, y los militares, y me acuerdo que Seregni utilizó una palabra que me llamó la atención, que dijo, eso es sagrado, una palabra religiosa. ¿Refiriéndose a? Al no juzgamiento, claro. Bueno, eso pasó, se aprobó la ley de caucidad, después de un trámite bastante engorroso. La ley de caucidad, yo sostengo que nadie la leyó, lo sostengo abiertamente, porque la ley de caucidad, que es una ley inconstitucional, permitía juzgar a todos, a todos se podía juzgar con esa ley. Porque la ley dice que usted denuncia una violación de derechos humanos, y le pregunta al Poder Ejecutivo si se puede juzgar, y el Poder Ejecutivo dice que sí se juzga, eso es lo que dice la ley. Dependía de la voluntad del Poder Ejecutivo. Exactamente. Y por eso también usted dice que es inconstitucional. Ahí estaba la inconstitucionalidad porque se le dio la decisión de la función jurisdiccional era el Poder Ejecutivo. De hecho fue lo que hizo Tabaré Vázquez. Exactamente. Entonces, los partidos políticos de la época, cumpliendo el pacto del Club Naval, la amnistía, cada vez que alguien denunciaba, con razón o sin razón, yo diría que la mayor de las veces con razón, decía no, no se juzga. La Suprema Corte de Justicia, que Seneca en el año 40 después de Cristo dijo, para el que no tiene rumbo no importa donde sopla el viento. Entonces, la Suprema Corte de Justicia es una institución que en algún aspecto está sin rumbo. Le llevó 20 años darse cuenta que esa ley era inconstitucional. Cuando nosotros desde la cátedra, que yo era grado cero, ya nos dábamos cuenta que era inconstitucional. En realidad, lo que les contó fue a los ministros de la época, ¿no? Porque hay una justicia de transición. O sea, las grandes decisiones de la Suprema Corte van alineadas con el gobierno. Eso será, le gustará o no, pero es así. Entonces, la justicia de transición acompañó eso. Y 20 años después, la Suprema Corte se da cuenta que es la ley inconstitucional. Entonces, la declara inconstitucional, pero se sigue aplicando. Bueno, en el 2010, el Frente Amplio da, desde el punto de vista jurídico, un golpe de Estado al derogar una ley que tenía la ratificación popular, que eso voy a detener dos minutos porque para mí es la clave. Bueno, la Corte de Justicia, con esa justicia de transición, la declara inconstitucional, después la declara constitucional. O sea, es como dijo Seneca. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La ley de caducidad se sometió al referéndum, y esto es muy importante para mí. Dos veces. Sí, pero mire lo importante que esto es un caso único en el mundo. Por eso la ley de caducidad es única en el mundo. Se somete al referéndum en el año 89. Entonces, ¿qué es lo que dice toda la gente? No, estaba la presión de los militares, las bayonetas atrás del voto. Entonces, la gente votó asustada. La ciencia del derecho constitucional dice que para consultar al cuerpo electoral sobre un mismo tema, hay que esperar una generación. Pero eso era un principio de la ciencia, que no había un ejemplo. Bueno, ¿y dónde sucede? Y no pasó en ningún lado eso. ¿Dónde tenemos el ejemplo? Acá. En el 2010, una generación después del referéndum, o más de una generación, el Frente Amplio resuelve consultar al cuerpo electoral. Plebiscito 2009. El plebiscito 2009. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo electoral? Le da la victoria al Frente Amplio, con mayoría absoluta, una victoria volgada, el punto de victoria, y le vota en contra la anulación de la ley de caducidad. Entonces, el cuerpo electoral se pronuncia dos veces. Único caso en el planeta. Hay algunos sectores del Frente Amplio que hicieron un juego un poco que notoriamente estaban supuestamente convocando, pero en la militancia no querían votarlo. No querían votarlo y ordenaron a su militancia que no votara o algo parecido. No querían votarlo porque tenían en el inconsciente el pacto que habían hecho ellos. Porque el Partido Nacional no fue a pactar, curiosamente. Después redactó la ley, pero no fue parte del pacto. Pero ellos sí, ellos pactaron amnistía. Perdón, pasa que empezamos a repasar. Se pactó una amnistía, eso es terreno de discusión, entiendo su interpretación y es parte de lo que se ha dicho. Hay quienes no reconocen que se haya explicitado eso en la reunión, pero además no fue una amnistía estrictamente en términos iguales para todos, como ocurrió. Los militares no quisieron amnistía en su momento. Y después se tuvo que ir por esta figura que terminaba generando una diferencia entre las amnistías para unos y la pretensión de la... Exactamente, estoy de acuerdo. Que iba el Estado luego. Fue así como usted dice. Bueno, ¿qué es lo que pasa? A partir del año 2000 viene una corriente jurisprudencial que yo respeto mucho en el derecho constitucional, que se llama el neoconstitucionalismo, el bloque de constitucionalidad, no los voy a aburrir con eso, que establece que los tratados internacionales en lo que respecta a los derechos humanos ingresan a la Constitución, tienen rango constitucional y aquí se produce el kit de la cuestión. Eso es cierto, me parece a mí. O sea, la sociedad evolucionó, entonces ahora hay algo que lo explica muy bien, hay un profesor colombiano que dice, ¿qué es esto? Es que la moral llegó a la Constitución. Entonces si nosotros mañana plebiscitáramos, por ejemplo, yo que soy de Paisandú, dijera un plebiscito, ningún sanducero puede ocupar un cargo público. Se va un plebiscito y el Uruguay lo apoya. Bueno, es una reforma constitucional válida, pero es inmoral. Entonces hoy no se admite eso. Pero en el caso de la ley de caucidad, que viene del año 89, con la ratificación popular por dos veces, la Corte, la Suprema Corte da una explicación, una sentencia que es preocupante. Dice, no hay ningún artículo en la Constitución que diga que una ley sometida al referéndum y a plebiscito valga más que una ley cualquiera. Por lo tanto, cualquiera, si son 51, lo puede derogar. Esa es la posición de la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo cuando doy las clases digo, doy las dos cosas en la libertad de cátedra. Doy, ¿no? Enseño eso, transmito, no sé si enseño o transmito. Entonces ahora estamos en esa situación. La Suprema Corte, en esa justicia de transición, tomó esa postura, que está muy bien que la tome de aquí en adelante, desde que apareció esa teoría, 2004, 2005, de la Corte de Inglaterra de Derechos Humanos, un juez mexicano, creo que era Pellido Ramírez, fue el primero que la esbozó. Y estamos en esta situación ahora. Así que cualquier ley que usted apruebe, que se derogue, que no se derogue la ley de caucidad, que se reintegre, etcétera, etcétera, los jueces no van a tomar en cuenta ninguna ley, porque ellos se rigen por esa corriente de pensamiento que dice que los tratados internacionales tienen rango constitucional, cosa que no es así porque los tratados se aprueban por ley. Pero se ratifican y se incorporan. Como una ley. Y que si tiene que ver con derechos humanos, pasan a tener contenido constitucional, y que ninguna ley puede ir contra lo que dice la Constitución, cosa que es real. El tema es que eso, en el caso de la ley de caucidad, que mire que yo no defiendo a ningún torturador, porque lo que pasó en el 70, en allá, que sí, que eran, que hay enfrentamientos cruzados, no sé, yo no lo voy a defender. Pero lo que pasó con el asesinato del doctor Roslick, cuando faltaba tres meses para las elecciones, no hay justificación alguna. En ninguna hay justificación. Pero yo lo que digo es el desequilibrio del Estado de Derecho que nosotros estamos todos es. ¿Para qué vamos a hacer un referéndum? ¿Con la tesis de la Corte no hagamos más referéndum? Es decir, ¿para qué vamos a llamar al cuerpo electoral a la que se pronuncie si no importa? Entonces, la realidad es eso. Si usted cualquier ley que se presente, como el argumento de los jueces no son las leyes, son los tratados, los tratados van a seguir, y van a seguir juzgando. Y además, yo le digo una... Entonces, para ir pasando en raya, porque fue larga la explicación, usted no acompañó el proyecto de ley porque entiende que no tendría ningún efecto. No tiene ningún efecto. Porque los tratados internacionales valen por sobre. Exactamente. Y, o sea, esa es la tesis de la zona de la Corte. Bueno, que en realidad hasta por ahí no más, ¿no? Porque es verdad que muchos jueces han llevado esa teoría. Es la teoría que lleva la Fiscalía. No necesariamente la Suprema Corte ha llevado siempre esa teoría y ha ido cambiando. De hecho, tomados como delitos de lesa humanidad, la Suprema Corte de Justicia creo que tiene un caso solo, ¿no? Exactamente. O sea, no es que adhiera 100%, depende de cómo se conforma la Corte para definir sobre ese caso puntual. Es así. Por eso le decía lo de Seneca. O sea, la Corte va en una situación ambivalente. Hace poco asumió una ministra de la Corte, que es el procedimiento nuestro, no lo voy a juzgar, y la postura de esa ministra cambió la jurisprudencia y además muchas cosas que la gente no tiene por qué saber es que a veces se rechazan determinadas demandas, no porque no tengan razón, sino por temas formales. Porque si usted no la puede presentar, etc. Entonces, el famoso llamado de verdad y justicia, verdad y justicia, ¿no? ¿Quién no puede pretender verdad y justicia? Yo le digo lo siguiente. La verdad la tienen los que violaron los derechos humanos y no la quieren decir. Tal vez muchos de esos ya estén. La justicia, el mismo Seneca, a mí lo vamos a citar dos veces en el día, dijo, la justicia que tarda no es justicia. Eso creo que todo el mundo coincide. Entonces, 40, 50 años después, ¿es justicia? Es un tema filosófico. Entonces, eso es la postura que yo he sostenido y admito perfectamente las otras posturas de los jueces, de los tribunales, de algunos ministros de la corte. Esa ambivalencia de la corte que va y que viene, etc., que cambia de opinión de una sentencia a otra. Si usted lee la sentencia, lee las discordias y un juez es producto de esta situación que es parte de la constitución invisible, que no vamos a hablar de eso, y de la justicia transaccional o la justicia alineada a veces a los gobiernos. Pero usted acaba de decir que lo de Roslick lo indigna. Sí, claro. Faltaban unos meses para retorno a la democracia. ¿A usted no le gustaría o no consideraría justo el que lo estaba interrogando y le partió el hígado fuera de la cárcel? Sí. Pasaron 40 años de eso casi, un poco menos de 40 años. Sí, yo considero que sí. Además, no solamente ese, porque según yo sé, puede ser que esté equivocado, había más personas en ahí. Había muchos mirando, sí. Mirando, no quiero decir aprendiendo, porque no sé. Es lo que dice la sentencia del juez militar. Bueno, del juez militar. Eso sí, yo en eso coincido. Yo lo que le digo que aquí el tema es otro. Es decir, nadie puede estar en contra de eso. Yo lo que le digo es el tema del Estado de Derecho y de la postura jurídica del Estado. Es decir, del momento que se dice que los referéndum no tienen valor y que los plebiscitos no tienen valor, y lo dice a texto expreso la Corte, es un tema mucho más grave que el que se está planteando puntualmente. De todas formas, quiero tomar algo que usted decía hace unos minutos sobre el tema de la moral. Sí. La inclusión de la moral en las leyes. Sí, claro. ¿Y no sería y no se considera inmoral que quienes cometieron delitos de lesa humanidad, torturas, secuestros, desapariciones, muertes, no tengan su pena? No hay duda que es inmoral. Yo en eso coincido con usted. Lo que yo le quise transmitir es que, por ejemplo, en el juicio de Nuremberg, el fiscal del delito de lesa humanidad, en una revista de radio comparó al gobierno militar con los nazis. El juicio de Nuremberg, que fue la matanza más, yo diría, repugnante de la historia porque metían niños en hornos, se condenaron a 20 personas. Se calcula que en los campos trabajaron 18.000. Trabajar es un decir. De esos 20, algunos unos pocos años. Y algunos menos de 10 a muerte. Entonces yo lo que le digo es que, ¿cómo se puede admitir eso? Usted dice, pero eso fue, porque ese era el sistema que se permitía. Entonces la humanidad avanzó, por suerte. Él evolucionó, progresó. Entonces hoy eso no se admite. Hoy por más que se hagan leyes, que se hagan lo que sea, la persona que comete esas barbaridades que usted dice que es cierto, no hay ley que lo ampare. El tema puntual en este caso, que por eso yo puedo estar equivocado, es que esa ley, que es absolutamente incuestionable, en una época que la teoría del derecho no permitía, no estaba en esa posición que está hoy, que por suerte está en esa, desconocer el pronunciamiento del cuerpo electoral es lo que hace esta ley absolutamente distinta. Entonces, si las leyes tienen que ser morales, es un tema filosófico. Yo un día pregunté en clase, ¿qué es la justicia? Una buena pregunta. Y un estudiante me dijo, que me den la razón. Y esa fue la mejor respuesta. O sea que a mí no interesa que la justicia sea justa. Si me dan la razón, sí, eso es justicia, para el que ganó. Entonces, es un tema, una discusión eterna. Yo lo que le digo es que hoy por hoy, nadie, yo creo que nadie, puede haber gente que defienda, no dudo que lo habrá, pero nadie puede defender a las personas de las cuales están acusados de los delitos que cometieron. Bueno, pero justamente parte de la discusión tiene que ver, usted empezaba la entrevista diciendo, de la tan manía de discusión eterna, en realidad esta discusión vuelve al tapete justamente porque Cabildo Abierto insiste una y otra vez con distintas estrategias legales para justamente que las personas que están eventualmente procesadas o condenadas, dependiendo del caso, por ese tipo de delitos, no con la forma de lesa humanidad, pero en definitiva por esos delitos cometidos en ese tiempo, salgan de la cárcel o eventualmente que no se siga persiguiendo a otras personas que están señaladas por cometerlos, ¿no? Mire, yo le voy a poner un ejemplo porque ya tenemos poco tiempo, me imagino. En el año 34, y ahora le respondo a la pregunta, en el año 34 el presidente terra da un golpe de Estado, ¿y qué es lo que hace? Una constitución nueva, no una ley, una constitución entera. ¿Y qué es lo que hace? Después la somete a plebiscito. Y el cuerpo electoral en una constitución que era toda nula, porque fue producto de un golpe, la valida. Entonces se empieza a aplicar. En el 42 el presidente Valdomir, que era pariente de terra, hace lo mismo, da un golpe de Estado y hace una constitución nueva que era toda nula. Es un fetiche de los golpistas tratar de hacer aprobar constituciones. Entonces el cuerpo electoral la ratifica. En el año 80 los militares hacen una constitución toda nula. No hay nada nuevo, está todo inventado. El cuerpo electoral la rechaza. Ahora, usted imagínese que si 40 años después que el presidente Valdomir haya aprobado una constitución y que el lugar se haya regido 40 años, dijeran, bueno, ese referéndum constitucional, ese plebiscito es inválido. Vamos a volver todo para atrás. Era un descalabro. Entonces, lo que yo le digo es que el sistema jurídico, y que nos guste o no nos guste, era ese. Ahora no es más así, por suerte, pero era ese. Y cuando se aprobó esta ley, inconstitucional, inmoral, como dice usted, inhumana, el sistema era ese. Entonces la base de un Estado es lo que habla del Uruguay, la seguridad jurídica famosa del Uruguay. Es eso. Pero entonces usted le dice a Cabildo, bueno, hay que resignarse con esto. Sí, yo claramente digo que sí. Y bueno, y si Cabildo presenta el proyecto que presentó para no esquivar la pregunta. Pero está en franca minoría en Cabildo usted, así, con esa posición. Sí, sí, pero yo cuando ingresé a Cabildo, la posición siempre ya la sostengo. ¿Puedo cambiar de opinión? Pues no creo que cambie. El proyecto de Cabildo es un proyecto absolutamente legítimo y que tiene como Cabildo abierto es un partido político. Se mueve con un fin político que es absolutamente legítimo. En el caso personal, yo no soy ni mejor ni peor. Pero el senador Penadez dijo que el doctor Ferrés estaba atrapado por el derecho. Acá hace unos minutos, ¿no? Bueno, a mí creo que me pasa lo mismo. Entonces, si yo hace 20 o más años que sostengo algo en muchos lugares, ahora no puedo cambiar. ¿De cambio de tema? Sí. Sí, porque nos tenemos que ir a la última. Bueno. Estuvo en una reunión del Senado, Comisión de Medio Ambiente. Se presentó gente de Gichón que denuncia que hay un arroyo, que UPM lo está contaminando. La Dirección General de Servicios Agropecuarios dictaminó que los fitosanitarios que usa UPM en ese arroyo no están registrados. Hay 17 que se usan fuera del registro que está vigente para ese sector de actividad. Están permitidos para otros. ¿Con qué sensación se quedó de esa reunión con estos vecinos? Bueno, admirando a los vecinos. Y les anuncié con mucha pena que los reclamos de ellos no van a tener ningún eco. Porque ellos están desde el 2012 pidiendo que se cuide un cauce de agua que se lo están contaminando UPM, que ahora le está llevando oce en agua en camiones. Y para un poco graficar la situación, le recordé, en 30 segundos le cuento, un poema de Rubén Darío. Rubén Darío tuvo 4 o 5 hijos. Tres de ellos murieron. La niña murió de un problema pulmonar. El varón murió de viruela. El príncipe de las letras americanas, dijo García Lorca de Darío. Entonces, él, ante esa situación, le hace un poema a ese hijo que iba a morir. Que iba a morir de una enfermedad. Entonces, en ese poema le pide perdón por haberlo traído a la vida, sufrir. Incluso le dice, una vida que yo hubiera querido de azul y rosas frescas. Pero después Darío le dice, y eso fue lo que yo dije en esa comisión del Senado y se lo dije a la gente de Guichón. En una parte le dice, sueña mientras puedas, hijo mío. Ya tendrás la vida para envenenarte, dice Darío. Sueña mientras puedas, hijo mío. Ya tendrás la vida para desilusionarte a la gente de Guichón. Porque el sistema no los va a atender. Sin perjuicio de lo cual, el poema de Darío termina de una forma muy linda. Porque a pesar de todo ese panorama horrible que plantea, él dice, sin perjuicio, tú serás la crisálida de mi alma entristecida. Y me has de ver en medio del triunfo que merezco, resaltando la psiquis de mi alma abolida. Como diciendo, a pesar de todo, esto va a salir y hay que seguir. Entonces yo le dije a ellos, acá no se van a ir con nada. Porque cuando el Senado le dijo, tenemos una ley que los va a proteger a ustedes. Y yo dije, ¿cuál es la ley? Es un proyecto. Es esta. Y es del 2015. Estamos en el 2022. Esa es la realidad. ¿Usted cree que UPM se... No UPM, pero las empresas que contaminan, influyen decisivamente... Totalmente. Mientras no se aprueben los delitos ambientales. Yo el otro día decía, mire, ¿cómo Pizarro con 130 personas y 70 caballos conquistó el Perú? Es inexplicable. Eran 20.000 personas, 30 los peruanos. El Inca. Por los caciques locales. Porque Pizarro primero conquistó caciques locales. Y con caciques locales se fue al máximo. Y acá los caciques locales... ¿Están en el Parlamento? En el Parlamento y en la Torre Ejecutiva. Bien. Diputado, Senador, en realidad, por estas horas, Eduardo Lust. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Gracias.